All right. ¿Otras dichas? No, solamente. Yo no. Ah, pues señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con el segmento que ustedes han estado esperando porque yo sé que les gusta escuchar a Ticoman contar. Yes! And yes! A ver, Ticoman, hoy son robots que se transforman. Ajá, pero que no son transformers. ¡Aaah! Pero algo tienen que ver. No, no. ¿Este qué tiene que ver? Este es el número uno, para que vean. Getter Robo. Ahí está. Ahí está, Getter Robo. Es que acuerdas que lo hicieron en 1974. Entonces, mira, no he visto todo, pero por lo menos ese juguete que está ahí a la derecha es... No sé si es el básico o el original, pero por lo menos casi está la versión del robot. Tiene tres modos, que son tres robots que dependiendo de cómo los combines hacen diferentes características. Uno es más rápido, otro es más fuerte, pero no está en móvil y el básico que es este, el principal es... Y entonces son tres naves, esos robots se hacen navecitas. Ya. O sea, esas tres navecitas hacen los tres robots. Ajá. Entonces, ¿qué vale? El rojito ese, el rojito. Sí, el del 74, pues, es súper avanzado. Hay un submarino. No, lo habría hecho el chinito aquel. El de los Transformers, ¿cómo se llamaba? Ah, el que inventó, por cierto. El que se fue y fue una mierda y que regresaron. Pero no, yo lo veo chivo, fíjate. Sí. Y tenía, por lo menos cómic, ¿verdad? Manga. Manga, sí, basado en manga. Es de los de No, Go Nagai, así de todo ese universo. Bueno, el número dos. Toshu Daimos, o héroe peleador Daimos, o gran líder Daimos, o simplemente Daimos para sus amigos. Daimos. Esta fue una serie de 1978, un anime producido por Toei, donde una especie alienígena llamada los BAM comienza una invasión de la Tierra. Entonces, el robot principal, el único, obviamente, que puede contra las fuerzas enemigas, es Daimos, que fue inventado por un científico y su hijo lo pilotea. O sea, nepotismo al máximo. Y lo hizo de manera secreta. Que luchaba con karate. Mi queja es esa princesa angelita de pechonalidad caída. Sí, sí. Me deprime verlo. Solo verlo. Mira, y se transformaba el robot en ese como tráiler. Como tráiler, pero que volaba. Tráiler volaba, no robot. Robot también, pero... El robot no es el que volaba. Pero el tráiler volaba. Y podía karate. Pero solo echó tráiler, hacía karate. Tiraba en la llantita, así. Ya, ya. Hasta que no tenía mucho alcance. Pero era, si te pegaba. Si te pegaba. Justamente. Te dejaba marcado. La llanta. La rodilla. La rodilla. El firestock. Déjame el reencauchado. Bueno, dice... En Star Wars, los robots de las precuelas... No, perdón. Sí, de las precuelas. Precuelas. De la Trade Federation. Tenían los droides buitres. Los vulture droides. Que eran navecitas robots. Pero que cuando andaban así, chilling, descansando... Los boletitos donde tenían los cañones, se bajaban y se hacían patitas. Patitas robots. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, para mí no fue tan evidente eso. Hasta que de repente una levanta la cabecita que va volando y... Es que en el episodio... Estos son de Clone Wars, ¿verdad? No, no, no. En la película. Estos salieron en la película. Salieron, pero casi no se ve. O sea, solo hay una toma donde entran al hangar así, donde Obi-Wan y Qui-Gon Jinn, al hangar del inicio, cuando están en la nave de Issa, que se ve el verbo de robots y están en esto ya, en el fondo. En cuatro patas. Hasta ahorita los estoy... Esto es la primera vez. Son bien raros. Pero sí salieron. Son Transformers. Y hasta le hacían... Y uno de ellos decía... I am Vulture. I am Optimus. I am the Vulture droid. El número cuatro, los Dinosaurds de Mighty Morphin Power Rangers, tenían un modo vehículo. Eso era choleo. A ver, bastante choleo. Pero hasta en la serie. O sea, no era como que este es el Master Puppet Palomix. En la serie se veía juguetazo. Es que era como que primero compraron el juguete y después... Estamos a lo que salga en la televisión. Pero la transformación, muy simplista, obviamente. Y también se podían unir. No solo como robot Megazord, sino como vehículos. Entonces hacían un megatanque. Qué feo se ve el Dinosaurio reempujando al... Y lo peor que los pilotos le decían... Mira, practiquemos, pero así sin los robots. Vení. No. Había una masita, ¿verdad? Dos. Dos. Ah, pues sí, sí. Siempre había un hijoputa que se le había jodido. Pero por lo menos... La Ranger rosada, que era la chica, obviamente. Y de ahí, nada estereotípico. La asiática, que era la amarilla. Y el Black Ranger, adivinad qué color era. Era rojo, el rojo, el rojo. No, no. Por lo menos no era como el de Voltron, que el azul era el robot negro. El otro era el rojo y el... Me causaba... ¿Y a dónde era de qué? Ah, en Guardián de la Galaxia, que el botón verde era para hablar del rojo y que el rojo era para... Bien intuitivo, así. Bueno, el número cinco. Gundam Wing. O sea, hay varias series de Gundam Wing. Sí, pero eso me desespera a mí. Los Gundam me encantan los diseños. Pero me desespera que parecen Transformers y la mayoría no se transforman. Cabal, mira. O sea, a través de toda la serie de Gundam que hay, hay un montón de modelos. Hay varios modelos que sí se transforman. Uno de esos era Gundam Wing, que el principal, que era el Wing, se transforma en un modo AVE, le dicen. El modelo más avanzado, que era el Wing Zero, también se decía navecita. Y estaba el malo, el contraparte malo, que se llamaba el Epion, que se transformaba en un como dragón. O sea, era más orgánico, sería más como una criatura voladora. Pero sí, a mí el diseño de los Gundams, por eso, a donde compraste tu computadora, no sé si viste unos case Gundam que tenía. Con las antenitas. Pero carísimos. Que se transforman, por eso. Sí, sí. Se transforman en una fuente de estrés para apagar. Es que se verán inestables ya en la mesa. El número, déjame ver. Número 6. Es Shin Mazinger. Ah, la puta, si me voy a llamar a esa transformación. Y el Mazinger era el icónico robot que no se transforma. Era un robot piloteado y esa era su onda. Tenía armas por todos lados y todo eso. Pero ya cuando salió Shin Mazinger, tenía el Scrander incorporado. Y tenía un modo donde se hacía un puño gigante. Uno, no dos. Un puño. Sí, pero es uno. Uno está cerrado y otro. Si te fijas, las alas se cierran. Y los propulsores, que si ves ahí donde se le ve el culito, lleva tres propulsores. Si un propulsor se le... Fue peligroso porque le sobe el culito. Entonces, esos hacen los dedos. El propulsor que tiene más cerca el culito es el dedo medio. O sea, se hace un candado. Si te está echando el dedo, pues entonces... Fíjate que a mí Mazinger... O sea, es de mí porque me trae recuerdos, ¿verdad? Pero tanto el Shin Mazinger como el de la película, los cambios que le hicieron me cayeron. O sea, no me lo toquen. Se le quedó una notificación aquí. Pero igual puedo leer esto. Es lo malo de comprar las... A ver, el número 7. La película Spaceballs. Tenía un robot transformable. Tenía la nave de los malos que tenía el bumper sticker atrás que decía no frenamos por nada. Que se transformaba en la Mega Maid. Es divertida, pero yo odié tantas las chivatadas que podían haber hecho y por hacer un chiste las arruinaron como eso, que se convirtió en una mucama. Es que se quería enchupar todo el aire. Se quería enchupar la atmósfera del planeta Druidia, que es donde vivía la princesa... ¿Cómo se llama? Vespa, no. Vespa. Princesa Vespa. Vespa. Entonces, después para regresar el aire al planeta, tuvieron que cambiar el switch de Suck to Blow. Ajá. De chupar a soplar. Estaban gritando, Blow, Blow. No, que al inicio era Suck. Suck, Suck. Yo como desde entonces decía, no, o sea, para mí Star Wars... No bromeen con Star Wars. Entonces esa nunca la vi. No la vi. Era chistosa. Qué buena. Y también se burlan de aliens. ¿Qué más? De Pizza Hut. Pizza Hut era el... Bueno. La número ocho. El batallón especial armado Dulbuk. Que se lo dieron aquí en... Sí. Jardín Infantil creo que lo dieron. Sí, sí. Wow. Que eran robots transformables que estaban deteniendo la invasión de unos aliens llamados los Idelians. Y solo eran tres. Solo eran tres. Pero eran tres robots... Tres modelos de robots transformables. Pero era todo un batallón que este tiene helicóptero, este tiene tanques. O sea, eran varios. Eran varios. Pero los héroes eran los que tenían los robots de diferente color. Todos los demás eran azul así, pero bien gris. Y los destruían y todo eso. Eso no hace mierda, pero estos... Estos tenían sus escudos de protagonista. Ah, entonces... Pero tiene la particularidad de que el helicóptero y el jeep, eso sí los compró Hasbro o los licenció Hasbro para incluirlos en Transformers. Wow. Pero como... Y el tanque no. Uy, sí. No, es muy feo. Como ya tenían la experiencia de Jetfire, que por licenciar de otra compañía se les arruinó en Berga, entonces estos nunca salieron en la serie. Ah, no. O sea, los licenciaron para juguete. Para juguete, pero ya nunca salieron en la serie. Dejamos ver el número nueve. Macros. Y tanto Robotech, también tenía robots transformables, el supericuónico Baritech. Palo, me hicimos. Han habido varias series de Macros. Y ese que no fue el que inspiró a los Transformers. No, no es así la historia. No, no. Pero este lo licenciaron también, el Jetfire, ¿verdad? Sí. Es que lo que inspiró a los Transformers fueron los Diaclone y los Micro Change, que eran de Takara. Esta es de la compañía llamada Takatoku, creo que era. Yo me acuerdo que Sierra Online tenía un juego donde... Rax... No. Raxon, una cosa así. Ah, Sí, pero eran bien similares. Igualito a este chavo. Súper similar. La onda es que, cabal, tenían los Baritech, todas las series de Macros han tenido algún modelo de Baritech, y también tenían el SF-1. Sí, ahí lo estaban mencionando. Cabal, por eso lo traigo con la acción, que la transformación era porque se habían jodido los conductos de energía, no sé qué, y si lo reconfiguraban, así, le cambiaban la forma, ahí sí los conductos iban a topar. Sí, porque el robot no se movía. Todo se movía los brazos. Sí, pero así, no era que corría y atacaba. Ah, no, un karate. Así no hacía nada. Solo hacía para el Dedalus. Ah, el Dedalus. Y eso solo era el brazo. No, es que eso era para poder disparar el cañón principal, me acuerdo. Y por último, tenía que dejar así a los clásicos. ¿Cómo era para el cañón principal? Es que, cuando estaban hechos naves, se les había jodido todo el sistema y no podían disparar el cañón principal. Entonces decían, bueno, si juntamos estas dos partes de la nave así, ya conecta con la fuente de poder del cañón. Sí, esa era una gran paja que sí. Pero qué buena paja. Coincidencia que se hacía humanoide el robot. Deja ver, deja ver, deja ver. Ah, sí, bueno. No podía dejar de hablar de los Gobots. Te pasaste del más verde al más cholero. Puta, qué grandios. Fíjate que había puesto de último macros, pero después, ¡achilo Gobot! Estos son los que salieron meses antes que los Transformers en los Estados Unidos dominaron por un buen tiempo, pero tenían la desventaja que los robots... Es que eran chodeos. Es que la ventaja era que eran más baratos, pero la desventaja era que todos eran chiquititos, no había un... Y solo se transformaban... Y la transformación era súper simple, los juguetes eran bien chipichapi. Igual que la animación. También. Ana Barbera. Y después hubo unos Transformers así de choleros que solo caminaban. Sí, sí. Pero era uno de una línea que la línea en general era bastante buena. Ahora, este era Tonka los que sacaron esta línea. O sea, que adaptaron otras líneas de juguetes. ¿Qué Tonka, eh? Bueno, pero... Ya luego se los compró Hasbro, o sea, que son ahora parte de Transformers. Ahí va. ¿Qué tan? Mi triste historia, yo vivía en Miami en esa época que estaba de moda estos... Y... Salieron primero los Gobots. Yo quería un Transformer. Yo quería... No, es que salían los robots transformables y los que habían eran Gobots. No habían Transformers aún. Ah, no existían. No. Entonces, a mí me compraron mi Gobot y mi hermano tenía su Gobot y los dos... ¡Ah, Gobots! Que no sé qué. Y como al mes salen los Transformers y los dos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chivo! Y los otros... No es menos eso, ya tenés... Ya tenés... O sea... ¿Qué es esto? Y a mí me imagino los papás... ¡Eh! Ya les compramos un robot y a tener un robot. Y los otros... Y los otros... Y los amigos esos de que... Papi, cómprame uno de esos robots. No, ni mierda. Si se porta bien en tres meses... En los tres meses que portaba... Pues le cobre su Transformers. ¡Mono cero! Yo, pues por ser bien me den un Gobot. All right. Okay.